Maquillaje para 15 años El maquillaje para esta celebración debe ser sutil y con tonos juveniles como rosados, melocotones y neutros. No es necesario utilizar cosméticos de alta cobertura a menos que la clienta tenga algún problema de acné. Es necesario que hagas sesiones de pruebas para hablar con tu clienta sobre el color del vestido, el peinado, el color de los accesorios y sus gustos. Considera las pruebas en el presupuesto. En las sesiones de prueba, haz lo siguiente. Comienza por evaluar el rostro de tu clienta. Forma, tipo de piel, imperfecciones, correcciones de ceja. Inicia por la limpieza del rostro. Enjuaga el rostro en tu estación de lavado y seca con una toalla limpia. Elige un hidratante que vaya acorde con el tipo de piel y aplícalo con un masaje relajante. Aplica el primer y luego haz las correcciones necesarias con base en la evaluación que hiciste del rostro. Después, séllala con polvo traslúcido. Los colores naturales en los ojos son los mejores para que tu clienta no aparente más edad. Sugiere tonos neutros. Delinea de acuerdo con el tipo de ojos que tenga la clienta. Luego riza las pestañas o, si es necesario, pega unas pestañas postizas. Rellena las cejas con el tono apropiado. No debes abusar del rubor. Las pieles jóvenes no requieren demasiado. Delinea los labios con el mismo tono que los vayas a rellenar. Aplica un poco de brillo al final. Ten en cuenta que mientras más ligero sea el maquillaje, será mejor para el aspecto y la piel de tu clienta. Gracias por ver el video.